Una tarde más sin pertenecer Y esta situación que explota No puedo arriesgar que hablen sin saber Todo lo que tú en mí provocas Se me hace casi insoportable la desigualdad Noches ausentes de ti, pensándote en otro lugar Sueño que soy dueño y no soy nada Tu mensaje en clave con temor Harto de disimular Que lejos lo nuestro llegó Nadie dice besos con el alma Nadie cruza el límite del sol Tu amor Solo el que muere por ti Solo el que tuvo tu amor Tu amor Tu amor Fechas de valor para celebrar Tu solita y yo Tan solo Tu amor Hace falta aquí una decisión Con el miedo Con el riesgo de perderlo todo Se me hace casi insoportable la desigualdad Noches ausente Noches ausente de ti, pensándote en otro lugar Sueño Sueño que soy dueño y no soy nada Sueño que soy dueño y no soy nada Nadie Nadie dice besos con el amor Nadie dice besos con el alma Nadie cruza el límite del sol Solo el que tuvo tu amor Solo el que tuvo tu amor Solo el que tuvo tu amor Tu amor Tu amor Sueño que soy dueño y no soy nada Un mensaje en clave con temor Harto de disimular Que lejos lo nuestro llegó Nadie dice besos con el amor Nadie dice besos con el alma Nadie cruza el límite del sol Solo el que muere por ti Solo el que tuvo tu amor 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 Tu amor